¡Precioso! Me encantan los temas de mis suegros, ahora que no me oye. El hombre que más veces me ha hecho llorar en mi vida. Bueno, ahora vamos a hacer un tema originario de puya, para el que no lo tenga localizado. Justo el tacón de la bota, ¿no? Esa puya, capital marino, si no me equivoco. Un tema popular también que hemos arreglado entre Martín y yo. Y nada, la verdad es que también estaba recordando, cuando me fui a Nápoles, tuve la mala o la buena suerte de no entenderme con Martina y yo le dije, salgo de Málaga el 7. Y ella entendió, llego a Nápoles el 7. Entonces la pobre se liberó una semana entera para estar conmigo cuando yo llegué allí después de conocerla. Y yo llegué justo cuando empezaba a trabajar y nada pudo ser mejor, la verdad. Porque el segundo día de estar en Nápoles, tuve la suerte de ir, lo primero que hicimos fue ir a un suburbio de un pueblo allí cerca de Nápoles, a unos bloques de pisos, tipo como el que va aquí casi a La Palma, a recoger a Marcelo con la Zurdo, que es una maravilla, un cantante como el que va a recoger al cabrero a su casa el día después de llegar aquí a Andalucía. Nos fuimos directamente a un festival de música popular y el día siguiente además estuvimos en una especie de romería que duraba dos o tres días, acabé a las cinco de la mañana subiendo una escalera infinita para visitar a una virgen que no conocía. Así que tuve la suerte de entrar directamente, eso sí que es turismo del de verdad, entrar a conocer la tierra. Y nada, seguimos empapándonos un poquito de todo lo que nos encontramos. Vamos con este Cuestra Martina. Gracias. 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 Esta mañana me he levantado Esta mañana me he levantado una mezzanita de avanti al sol Esta mañana me he levantado una mezzanita de avanti al sol Mi son facciato dalla finestra Mi son facciato dalla finestra ed ho visto la prima amore Mi son facciato dalla finestra ed ho visto la prima amore Andaba insieme ad un altro amante Magitato le pene al cuore Andaba insieme ad un altro amante Magitato le pene al cuore Andaba insieme ad un altro amante Andaba insieme ad un altro amante Padre ma confessore Per portare la mia ragion Andiamo al Padre ma confessore Per portare la mia ragion Tampo la mia ragion Andaba insieme ad un altro amante Juggera La maestra La maestra Ene La maestra Ene El Metico ¡Gracias! 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 La Benidencia, que rima dato es abandonare la prima amor La Benidencia, que rima dato es abandonare la prima amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!